Yo creo que se cayó y se enterró ahí en esos picos, ¿verdad? Se te coge, ¿verdad? Yo digo que sí, algo pasó, los animales no lo guiaron, no sé por qué no lo comen. Vamos a ir aquí en la calle por ahí, pero no se acercan por acá. ¿Verdad?